Bueno, saludos a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro programa Sanación, el podcast con Javier Ruiz. Y el día de hoy tenemos una invitada que yo considero que es muy especial, muy interesante. Estoy feliz de tenerla. Ella es una coach de relaciones, ella es psicóloga, terapeuta, conferenciante. Es graduada de CUDEC, del Centro Universitario Doctor Enrique Cárdenas, colombiana, todavía vive en Colombia. Muy gran amiga de Fabiola, Fabiana Rodríguez. ¿Cómo estamos Fabiana? Qué bueno verte. Javi, pues feliz de estar acá, muy, muy feliz y con muchas ganas de compartir mucha información de valor. Definitivamente. Y creo que hay muchísimo que compartir del tema de hoy. Javi. Uy, sí. Es fascinante. Es fascinante, es un tema. No eres tu ego. Sí, no eres tu ego. Pone ese nombre nada más, ya me pones a pensar y a reflexionar. Sí, totalmente, Javi. Habla un poquito, ¿qué es el ego? ¿A qué tú te refieres con el ego? Bueno, el ego es un sistema de pensamiento que todos tenemos. Hagan de cuenta que todos tenemos una mente. No somos una mente, pero tenemos una mente. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Es como tú no eres unos riñones, pero tienes unos riñones. Entonces, así igual con la mente. La mente no es el cerebro. Y esto hay que aclararlo para entender por qué el ego, pues, es un sistema de pensamiento y la mente es un sistema de pensamiento. En el momento que empezamos a vivir una experiencia humana, vamos a tener una mente dual. Es decir, una mente dividida en dos, en donde parte de esa mente es ego. El ego es básicamente los pensamientos y la mente de miedo, de la información que tienes de ti, que no eres tú. Entonces, el ego es lo que tú no eres. Muchas personas, Javi, creen que se conocen, pero realmente conocen esa su ego. No nos conocemos, básicamente, muchas veces conocemos nuestro ego. Desde nuestro ego generamos relaciones, desde nuestro ego generamos proyectos o no. Entonces, el ego es la forma como te relacionas contigo, como piensas, como crees. Todos los pensamientos pueden venir o de la mente espíritu o la mente amor, o pueden venir de la mente ego o la mente miedo. Y desde ahí, bueno, te vas a relacionar con el mundo. También podemos ir de lado a lado, ¿no? Muchas veces estamos en la mente amor, otras veces estamos en la mente ego. Pero el ego es un sistema de pensamiento, como un virus que ha entrado a la mente. O mente amor versus mente ego. Eso es una fuerte. ¿Cómo uno sabe que está en el amor y cómo uno sabe que está en el ego? Cuando estás en el amor, estás en paz. Así tengas la situación que tengas. Puedes estar triste, ¿no? Puedes estar ante una situación de enfermedad, o ante una situación difícil de pareja, o ante una situación retadora económica. Pero incluso puedes estar en paz. Pero cuando estás en la mente ego, no te sientes en paz. Sientes miedo. Sientes necesidad de probarte, de sobresalir. Necesitas, lo que está buscando el ego es el amor. No lo ve, no lo encuentra. Entonces, desde la mente amor, hay una conexión con el amor. Desde la mente ego, el ego no sabe que es el amor. Y lo busca. Entonces, lo va a buscar afuera. Lo busca, por ejemplo, en el dinero, en el reconocimiento. Lo busca en relaciones y desde ahí se generan los apegos. Entonces, cuando estás en esta mente ego, básicamente te vas a sentir ansioso, intranquilo. Porque la mente amor, Javi, se siente sostenida. Sabe que no tiene el control. La mente amor sabe que todo tiene un propósito de amor. La mente ego es la no unión. Entonces, piensas que lo que te pasa es porque eres malo. Algo has hecho mal. No soy suficiente y por eso me pasa esto. No me va bien en el amor porque me falta de todo. Hay algo malo conmigo. Desde la mente ego, te sientes solo. Te sientes por tu cuenta y por supuesto que desde ahí hay mucho miedo. Porque no te sientes sostenido por algo mayor. Entonces, siempre te estás culpando. Porque algo que tiene la mente ego es primero culpa y después miedo. Ya, cheque triste. Yo muchas veces pienso en la mente ego en cuando uno se separa. No está viendo ellos versus yo. Me creo especial, me creo más importante. Y se me olvida que somos todos partes de uno. Claro. Bueno, en la mente es un amor. No, en verdad no hay ninguna separación entre uno y el otro. Así es. Javi, lo que pasa con esta mente ego es que al final es una ilusión. La separación es una ilusión. Entonces, ¿cuál es la ilusión? Pensar que te has separado, que me he separado de la fuente. Cuando en realidad, ahorita Javi y yo que nos estamos viendo por este Zoom, somos uno, simplemente con diferentes disfraces. Y cada persona que nos escucha, también es parte de uno. Y cada persona que nos escucha, hace parte de nosotros. Entonces, todos somos uno. Pero en la mente que habitamos en estos momentos, no lo podemos entender porque la mente ego se siente separada. Entonces, claro, la mente ego dice, me hicieron, me atacó, me engañó, cree que hay otro. No queremos con esto dejar de sentirnos humanos porque estamos viviendo una experiencia humana. Pero hay que saber que esta experiencia humana está llevada y está guiada por experimentarse desde una separación. Pensar que yo me he separado de Dios, de Dios, del amor, de la divinidad, de la luz, del universo, como cada cual le quiera llamar. Piensa que se ha separado y que es un cuerpo y que es este ser individual llamado Fabiana, llamado Javier. Y bueno, y realmente es como, es una ilusión. Entonces, hagan de cuenta que el espíritu quiso vivir una experiencia simplemente de no amor. ¿Por qué? Por experimentar. Como si yo te dijera, Javi, te invito a una casa embrujada por divertirnos. No nos va a pasar nada. Es una diversión. Entonces, tú dices, Fabi, ¿pero para qué? Y yo, no, pues, para divertirnos, porque sí, igual que nos va a pasar. Y entonces vamos caminando a la casa embrujada y cuando entramos, hay un letrero que dice, cuando entres, vas a perder la conciencia de que esto es un juego. Y lo vas a sentir real. Entonces, no nos importa porque sabemos que no nos puede pasar nada. Y elegimos entrar. Y al entrar, se nos olvida que es un juego, evidentemente, y empezamos a tener mucho miedo. Nos quedamos ahí. Y nos quedamos ahí y empezamos a generar una experiencia mental. Así que algo así es lo que le pasa al espíritu. Esto que vivimos es una experiencia de un sueño. Como cuando te vas a la cama y tienes un sueño y ves a muchos personajes, incluso te ves a ti, y ves a una Fabi, y ves una casa, pero lo estás imaginando, pero crees que es real. Pero adicionalmente tienes miedo si el sueño es de una pesadilla o tienes alegría si es de felicidad. ¿A qué punto voy? Eso es una experiencia mental. No es verdadera, pero lo sientes verdadero. Pues algo así es lo que nos pasa en estos momentos. El espíritu está viviendo una experiencia mental en donde ha creído que se ha separado de su fuente y tenemos un montón de miedo porque hemos olvidado quiénes somos. Entonces, el ego es el olvido de lo que somos. Y acá hemos venido a recordar porque nos cansamos de olvidar nuestro ser divino. Así que, o sea, ¿empezó como un juego? ¿Empezó como esta fantasía? Claro, empezó. Claro, claro, porque es que el espíritu sabe que solo existe el amor. No hay más que el amor. Entonces, ¿qué me puede afectar si solo hay amor? Nada. Pero quiero experimentar. Como la fuente nos ha creado libres, pero la fuente le dice al espíritu algo así como, bueno, pero es que solo existe el amor. No puedo hacer que experimentes otra cosa porque no hay más. Imagínalo si quieres. Eres libre. Experiméntate como quieras, pero no puedes cambiarte. ¿Por qué no puedes cambiarte? Porque el amor es una verdad y la verdad es invulnerable, inalterable. Entonces, tu ser divino, tu ser es invulnerable, no puede morir, no puedes cambiarte. Eres el amor. Y acá estamos recordando lo que es el amor porque claramente lo hemos olvidado. Hemos olvidado el amor que se nos tiene, el amor que somos, y desde esa mente ego de olvido nos experimentamos así, seres individuales, que necesitamos una pareja, que necesitamos dinero y que estamos viviendo este mundo y que creemos que es real. Guau. ¿Cómo uno puede regresar? O sea, cuando uno se ve en ese viaje de ego y uno está peleando con el mundo, mira lo que él me hizo. Pobre de mí. Claro. Sentir, Javi, porque acá necesitamos sentir. Necesitamos esta experiencia humana y yo creo que me he dado cuenta que la forma más profunda espiritual de regresar a mi corazón es siendo humana. Es lo más divino que podemos hacer. Entonces, cuando tenemos una experiencia dolorosa, no es decir, ay, estoy en un sueño. No, no, no tengo. No, lo estás sintiendo. Estás viviendo tu video. No, vívelo. Vívelo. Entonces, pero con conciencia. Es decir, vívelo como humano, pero recuerda que está siendo sostenido. Recuerda que el milagro existe. Recuerda que el amor existe. La mente no puede entender del milagro ni puede entender del amor, pero yo he encontrado algunas formas de hacer que mi ser vaya a mi corazón. Por ejemplo, he encontrado dos formas. La primera es en este planeta Tierra en el cual me experimento, me encuentro con formas de amor que simplemente es una conexión con mi corazón. Por ejemplo, cuando viajé a conocer las ballenas, yo no podía entender lo que vi. Era una ballena con su ballenato. A mí se me salieron las lágrimas y es sobrenatural. Así es el amor. Entonces la fuente se experimenta a través de la naturaleza porque es la vida al final. Y entonces al conectarse con la vida hay algo que tu corazón se conecta con una verdad, se conecta contigo. Yo también, por ejemplo, me conecto mucho con los colibrís. Los colibrís para mí son mágicos, son mágicos, no lo puedo creer. Tú vives en el mar, Javi. Entonces al verlo, cuando lo sientes desde el corazón, recuerdas tu fuente. Así que en este planeta Tierra podemos encontrar formas para volver a nuestra fuente, para sentirla por instantes. Por instantes, porque siempre al final quien está soñando es tu espíritu y tu espíritu está conectado al amor, es el amor. Así que esa mente es la que sueña y esa mente es solo amor. Así que aquí en este sueño cuando queremos estar presentes, recordando, cada uno puede decir, bueno, yo en qué espacios me he encontrado con el amor en este planeta Tierra. Te has podido encontrar con el amor con un gatito. Yo con mi gatita me encontré con la ternura, que es una parte de Dios y no podía creer su ternura. Se me salían las lágrimas, Javi. Por eso la contemplación es una forma de meditación tan profunda porque te conecta con el corazón impresionante. Después vino un cachorro. Bueno, después han pasado cosas en la vida de todos que simplemente tu corazón se conecta y ahí te das cuenta que la vida es más allá de la mente, ¿no? Eso es una parte. Cada uno piense en qué parte su corazón se ha encontrado con el amor en esta experiencia humana. Y hemos tenido algunas cuantas también cuando nació mi hermano, me acuerdo que lo cargué y cuando lo vi se me salieron las lágrimas y fue ¡guau! Esto es sobrenatural. Entonces, cada cual puede mirar cuando se conecta con el amor porque son instantes que hay que estar despierto para conectar. La segunda forma que he encontrado conmigo es cuando estoy en miedo, cuando estoy en mi película y estoy en mi video, me pongo a pensar ahí un poco más racional que todas las veces y todos los días de mi vida siempre ha existido algo que me sostiene. Incluso en la dificultad más grande de mi experiencia, incluso en cualquier experiencia retadora, siempre hubo algo, alguien, siempre hubo un milagro, siempre, incluso algo muy difícil que pasó se convirtió en riqueza, en grandeza. Entonces, después te das cuenta que este hilo que hemos tejido no puede sino ser tan absolutamente mágico por el amor que acá no estamos solos. Entonces, si en retrospectiva nos ponemos a ver en nuestra vida, siempre hemos estado sostenidos y ahí es que decimos es mágica esta vida, es un milagro. Yo tengo evidencia de lo que tú estás diciendo y es que estamos aquí. ¿Cuántas crisis hemos pasado? ¿Cuántas veces hemos pensado que se va a acabar todo? Y acá estamos. De alguna manera estamos aquí. Sí, sí, total, total, total. Y por eso parar es tan importante. Yo ahorita, por ejemplo, en mi proceso he parado un poco de estar tanto en mi mente y me encanta estar en el corazón, me encanta sentir para sentirme viva por medio de la música que es un instrumento de otro plano que nos regalaron para conectar, por medio del baile, por medio de estos encuentros, Javi, por medio de la palabra, del escuchar. Y también... Cada cual tiene su manera de conectar. Lo importante es que cada cual lo encuentre. Claro, y hay que ver algo también en las experiencias muy humanas, charlas con los amigos, un vinito, un parqués, unos bolos. En todo puede estar tu espíritu. Cuando te das cuenta y eres consciente que estás vivo, que estás acá, que eres vida, pero eso es algo que sabe el corazón y que vamos despertando. Ahora, es absolutamente retadora esta experiencia humana, absolutamente retadora. Y ahí, Javi, hay que permitirse llorar, gritar, sentir, tener miedo. No queremos cambiar la experiencia humana y decir, yo ya soy un iluminado. Eso no es así. Pienso que tenemos que ser absolutamente humanos y decir, tengo miedo, tengo tristeza, tengo dolor. Y en esa experiencia de sentir, ser muy conscientes que hay algo que nos sostiene y que estamos siendo abrazados y que está bien y que está bien que pase. ¿Por qué? Porque la confianza, que es la fe consciente, se está despertando. y decir, sí, yo confío, yo confío, yo creo en el amor y es en lo único que debemos creer porque es la única verdad que existe, el amor. Exacto. Así que la humildad es lo que nos lleva a conectar con el espíritu. Ay, sí. ¿Puedes decirlo? Mira, sí, no puedo, no sé lo que va a pasar, tengo miedo. Sí, total. Y está bien. Total. Y puedes decir, no me gusta lo que está pasando, pero lo acepto. Sí. De hecho, el ego es que es lo contrario a la nobleza o a la humildad, como muy bien lo mencionas, el amor es muy noble y dice, no sé qué es lo mejor para mí, no sé por qué me pasa esto, no sé para qué, no sé. No es como yo quiero, pero no significa que no esté bien porque no sea como quiero. Está bien. El ego es absolutamente, bueno, es orgullo, entonces es, yo tengo la razón, las cosas deben ser a mi forma, deben ser a mi modo, yo no quiero soltar el control, el ego es control porque piensa que tiene la razón porque al final cuando caímos en esta ilusión nos daba mucho miedo decir, claro, imagínate, caes en esta ilusión y piensas que le ganaste a la fuente, le ganaste a Dios, entonces, ¿crees que le ganaste a Dios y qué sientes? Pánico, culpa, yo no voy a aceptarlo, me prefiero esconder, pero no quiero decir, oye, me equivoqué, yo no quería esto, así que cae una ilusión tras otra ilusión tras otra ilusión y por eso aquí experimentamos muchas veces tanta culpa y tanto miedo, Javi, y ese es el ego, todas las veces que yo quiero tener la razón, que no suelto mi control, no es que yo sé cómo debería pasar, yo sé cómo debería suceder y por lo menos a todos, una vez en la vida, Javi, la vida nos ha enseñado, nos ha puesto en una experiencia de tanta paciencia y en una experiencia en donde sí o sí te toca soltar el control, no te queda de otra que confiar, porque si no confías, el amor no te muestra. Las enfermedades crónicas hacen eso, te llevan al momento presente, yo tenía todos estos planes y si llega la enfermedad, todo se va, esto ahora, ahora, y está bien, y está bien, está perfecto, es que así tenía que ser, es que hemos venido, hemos venido a recordar, sí, definitivo, y eso nos lleva a la fuente, eso nos lleva, digo, si lo logramos, si logramos rendirnos hasta en el proceso, entonces nos va a llevar hacia el amor. Es una verdad que encontramos en el corazón, yo creo que cada cual tiene que encontrarlo, es volver al corazón, pero creo que no se llega si no pasamos por nuestros orgullos, sí, hay que pasar por nuestros orgullos y es muy amoroso, es muy amoroso, nos llevan con amor, pero te llevan y te llevan a lo que tienes que entregar y te resistes, lo tienes que entregar, no quiero soltarlo, entrégalo. Y fíjate, el resultado final es la autoestima real en la que yo no tengo que aprobarle nada a nadie. Total, hay total, 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 total. Hay muchos temas en que el objetivo es que ese tema no sea un objetivo, o sea, mi objetivo con el dinero es que el dinero no dirija mi vida o mi objetivo con buscar pareja es que el buscar pareja no sea un tema o mi objetivo con la salud es que la salud no sea un problema. Pues el objetivo del ego pues también o el objetivo de la autoestima es que yo no tengo que aprobarle a nadie, yo estoy bien como estoy, no significa ser perfecto, no significa que sé todo porque no lo sé, pero estar bien. Así es, Javi, mira que todos en esta experiencia humana tenemos un reto o hemos tenido un reto fuerte, ¿sí? Sí. Y en ese reto que hemos tenido pues nos hemos encontrado con mucho de nuestro ego, ¿sí? De todo lo que tenemos que entregar y al final nos damos cuenta que en esta experiencia se nos ayuda, se nos da amor, se nos da dinero, se nos da amor, se nos da salud, se nos da, algo se te va a dar, ¿no? Pero cuando no pasa el primer propósito es no sentirme culpable porque no pase, es decir, si estoy enfermo un poco basta de buscar esa culpa de que si mamá, de que si papá, de que si, la culpa principal es que pienso que realmente yo puedo morir, ¿no? Que hay algo malo conmigo. En esta experiencia humana simplemente pasó y no pasó porque nada malo tengas tú, simplemente vienes a recordar que eres eterno. Si tu pareja te dejó, basta ya también de pensar que te hacen falta mil millones de cosas, simplemente es una experiencia de la vida en donde te dice tenía que pasar, tenía que pasar. porque cuando las cosas no salimos, no salen como queremos, Javi, lo primero que sentimos es culpa, es que ¿qué pasa conmigo? Es que ¿qué me hace falta? Es que no soy suficiente. Te estás evaluando desde tu ego, te estás viendo desde tu ego, nada te hace falta, lo que pasa es que lo que conoces de ti es tu ego y tú no eres tu ego. Somos mucho más. No eres ese miedo. No eres ese miedo. No te duele nada a nadie. Total, no, no, el ego es el que necesita probar, convencer. Sobresalir. Sobresalir. No tengo que ser mejor que nadie. Yo soy quien soy y está bien, ni tengo que ayudar a nadie tampoco. No tienes que, para nada. Eres el, eres el ser, eres la extensión del amor. Soy la extensión del amor. ¿Qué le puede faltar a la extensión del amor? Nada. El amor no puede mirar con carencia, no te puede faltar nada, no me puede faltar nada. Exacto. Entonces, para el ego, es muy bueno que cada uno observe como es su ego, porque el ego puede actuar de muchas formas, no tiene que ser prepotencia, no tiene que ser orgullo. Muchas veces, Javi, el ego puede esconderse detrás de una máscara de no querer mostrar tu luz, tus talentos, de quererte ver pequeño, de querer tener relaciones que no sean fructíferas, economía también en donde te sabotees, pensar que el dinero es malo, por ejemplo, o que yo no puedo disfrutar de las cosas del planeta Tierra, es decir, el ego se puede esconder, hay un ego espiritual también gigante, en donde tú piensas que no puedes sentir, o no puedes sentir rabia, o no puedes sentir, es mucho ego espiritual, sí, es, el ego se puede esconder de cualquier forma, y aquí el tema es, recuerda que eres grande, y que eres la grandeza, y que no vienes a sufrir, vienes a ser feliz, y en esta experiencia humana, hay muchas formas en las que tú puedes disfrutar y recibir, y entonces puede ser por medio de la pareja, el dinero, el trabajo, que seas exitoso, que te vaya bien, yo no quiero dar con esta información, pensar que el éxito, el dinero, o el bienestar, es malo, porque eso es ego, tú estás aquí para que te vaya bien, para que seas feliz, para que tus proyectos sean increíbles, eso no va a depender de ti, eso depende del amor, entrega el resultado, pero recuerda que cada obra tuya es grande, porque tú eres grande, y no vienes a sufrir, ni a ser carente, ni a no, es, y cuando hablo de carencia, no hablo de dinero, cuando hablo de carencia, es que vienes aquí, a que se te dé todo, entonces eso es algo que hay que recordar, porque en esta experiencia humana, se vive maravilloso, cuando recuerdas quién eres, exacto, entonces no más pobreza mental, de pensar que soy pequeño, de que merezco poquito, de que no merezco tener buenas relaciones, de que mi vida profesional, tiene que ser pequeña, no es cierto, es tu ego, no es verdad, lo entrego, quiero ser, y quiero venir a disfrutar, y quiero venir a entregar mis talentos, no para demostrar nada, no, para extenderme, para, para, para ser, para hacer desde el ser, y claro que el ser, le encanta amar, y le encanta dar luz, y le encanta tener proyectos, y le encanta tener propósitos, porque así es la fuente, la fuente todo el tiempo está creando, se está extendiendo, es un corazón dando vida, palpitando, pues así eres tú, así que en esta experiencia humana, es maravilloso, poder dar, todo eso que vas encontrando en ti, decir, bueno, fuente, muéstrame toda mi riqueza, que estoy, que la, la regalo, la muestro, la doy, quiero, 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 quiero que me muestres quién soy, a partir de mi grandeza, eres grandeza, diferencia, de regalar desde la fuente, versus regalar desde el ego, cuando es desde el ego, uno está desesperado, Dios mío, no he comprado nada, para esta persona, cuando uno es regalado de la fuente, surge, o sea, uno ni se da cuenta, son regalos hermosos, hermosos hermosos, porque el corazón quiere dar, Javi, esto es de todos, lo que pasa es que cuando tenemos miedo, tenemos miedo también a dar nuestra luz, porque nuevamente, el orgullo te dice, tú no tienes luz, no la des, el ego le tiene miedo al amor, y le tiene miedo a la luz, entonces ves luz en otro, y te asustas, no, no te asustes de tu luz, que es que esa luz del otro es tuya, el otro eres tú, el otro eres tú, así que, no te asustes de tu luz, da, ofrece, pero sobre todo disfrútalo, claro, desde el ser, desde el corazón, no quieres demostrar nada, no te interesa, solo estás disfrutando, estás bailando, es que es muy rico dar tus talentos, tus dones, es que así te recuerdas, te extiendes, estás simplemente compartiendo, lo que hay, compartiendo todo ese amor, que surge espontáneamente, total, 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 así que hay muchas formas, Javi, en como el ego se disfraza, se enmascara, quiere tener el control, y aquí la invitación es, bueno, voy a observar, cómo me habla mi ego, el ego te habla, sí, te habla, porque la mente habla, tiene información, y todo el tiempo nos está hablando nuestra mente, nos está diciendo cosas, y aquí es cuando hay que parar, escuchar esa mente, la escuchas, y este es el libre albedrío, el único libre albedrío, no es lo que haces, es la mente que eliges, eliges mente amor, o eliges mente miedo, si eliges la mente amor, te vas a sentir en paz, en amor, próspero, sostenido, te vas a sentir, si eliges el miedo, vas a sentir celos, angustia, carencia, solo, y vas nuevamente a caer en la ilusión, de pensar que la fuente te ha abandonado, que dependes de ti, que está bajo tus manos, que tus logros son tuyos, que tus fracasos son tuyos, mentira, eso no pasa así, tú no generas nada, yo no genero nada, los resultados que ocurran, son de la fuente del universo, nosotros solo somos instrumentos, nuestro único trabajo es recordar, o olvidar, no más. Fíjate la importancia del desapego, si estoy pasando por un momento maravilloso, estoy pasando un momento difícil, el ego es el que va a querer envolverse, o sea, el amor simplemente vive lo que hay. Absolutamente, absolutamente, mira lo que hay, lo abraza todo Javi, abraza la humanidad, abraza la lágrima, abraza el dolor, lo abraza, permitamos que el amor, pueda abrazar nuestra humanidad, abrazarla, y el tema es que acá estamos constantemente en ego, es que estamos pensando desde esta mente ego, estamos viendo desde esta mente ego, nos estamos viendo separados, constantemente estamos en esta mente ego, fue lo que elegimos, constantemente hay que decir, y recordar todas las veces posibles al día, quiero recordar cuál es mi verdad, la he olvidado, quiero recordar el amor, quiero recordar quién soy, lo he olvidado, no me conozco, no sé quién soy, tu mente no puede saber quién eres, te dice lo que no eres, no te dice lo que eres, entonces no nos conocemos. Así que te conoces desde aquí, no desde aquí, desde aquí. Y mira que el corazón, el corazón tiene razón, corazón tiene razón, pensamos que la razón, pensamos que la razón, es solamente desde la mente, el corazón tiene toda la sabiduría, y tiene mucha razón, en el corazón encuentras, cuando a veces no sabemos tomar una decisión, y hay un momento en que tú tomas la decisión, pero la tomas desde la mente amor, cuando sientes paz, y te sientes tranquilo, y sabes que lo hiciste, pero eso te hace sentir en paz, te sientes liviano, fue el corazón quien tomó esa decisión, me siento liviano, está bien. Si hay que tomar una decisión, a veces llega un momento, en que ya de momento sabes, no hay más preguntas. Sabes, sabes. Estás adeneado y ya no. Sí, vino una respuesta, llegó. Sí, qué rico se siente eso. Total, total Javi, y sobre esto, todos tenemos un maestro, en el momento que quisimos venir a esta, casa embrujada, por jugar, el amor sabía lo que nos iba a pasar, que nos íbamos a asustar, que nos íbamos a olvidar, así que nos envía un maestro, como un hilo, a la mente, que nos recuerde, que nos mantiene unidos, estamos en ese sueño, pero podemos siempre pedir, Javi, discernimiento, sabiduría, yo me he dado cuenta, en mi experiencia humana, y lo pongo a prueba, porque todo el tiempo vuelve, y se me olvida, me cuesta creerlo aún, pero, pero pasa, pido, que se me ayude, pido sabiduría, entrego todo, y simplemente el amor actúa, y ya como me he dado cuenta tanto, que en verdad empecé a soltar mi control, porque antes quería hacerlo yo, porque no pensaba que el amor era real, entonces quería hacerlo yo, pero me he empezado a dar cuenta que el amor es real, entonces lo he empezado a soltar, y cada vez creo un poco más, y simplemente, pues pasa, o pido, no sé qué hacer con esto, necesito ayuda, necesito una respuesta, necesito dirección, pido discernimiento, pido que se me muestre, quiero ver, a pesar de todo esto, quiero ver, quiero recordar, y se nos muestra Javi, es un permiso que pedimos, y se nos muestra. Yo creo que lo importante es saber reconocer, cuando uno está demasiado metido en la casa embrujada, como tú le dices, o uno está metido en la cabeza, en el ego, dándole vueltas a lo mismo, lo mismo, lo mismo, cuando no se ve que está en esa ruedita del hamster, ahí es cuando dice, ya, das el peso atrás, como tú mencionaste, te conectas con la naturaleza, puedes hacer ejercicio de yoga, de respiración, de lo que sea, que como que te baje la neurosis, sí, sí, es una neurosis, a que llegue, el amor, el amor real, sí, y de ahí entonces es otra cosa, ahí sí puedes decidir, o sea, que es bien sencillo, no es fácil necesariamente, pero es sencillo, es cuestión de no saberlo, ¿sabes qué? a mí me ha ayudado mucho en querer entregar el control, porque era algo que a mí en lo particular, me he resistido como gato, así, pegado a un árbol, a no querer soltarlo, y querer soltar el control, que para mí ha sido súper retador, se me ha mostrado, y cada uno puede verlo, bueno, el control es miedo, pero al final, somos una mente, yo sé que esto que les comparto, se pueden sentir identificados, porque somos la misma mente soñando, y entonces entregar, quiero soltar el control, no sé por qué sucede esto, no pasa como yo quiero, y pienso que está mal, no, simplemente no pasa como, creo que tendría que ser, a mí me ayuda mucho, lo ejercicio este de las constelaciones familiares, cuando inclina la cabeza, visualiza que hay algo más grande frente a uno, y mira, me rindo, yo soy chiquito, no tengo control, ay qué lindo, y respiro, eso está hermoso, y este ejercicio tan simple, es tan y tan poderoso, no simplemente se inclina, y suelta, y automáticamente empiezo a respirar mejor, divino, hermoso, gracias Javi, gracias, este ejercicio está hermoso, claro, además porque usas el cuerpo, inclinar la cabeza, no está, esto de, este acto tan bello de nobleza, de no sé, hay algo mayor a mí, qué lindo, es un permiso, definitivo, y si quiero más, me acuesto en el piso, boca abajo, en la posición del niño, de yoga, pego a la frente, me rodillo y pego a la frente al piso, y dejo que todo el peso que me está dañando la vida, que vaya por la espalda, por encima de mi cabeza, y caiga al frente, en los pies de Dios, o de una fuerza mayor, o del amor, o quien sea, hermoso, 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 lo más difícil es, recordarse hacerlo, sí, recordarse, estoy en la casa embrujada, vamos a salir, porque mi vida, es allá afuera, sí, cuando estás en la neurosis, no es fácil, no, en la neurosis no es fácil, yo creo que hay que ser muy compasivos, y todos tenemos derecho, a tener nuestro tiempo de neurosis, pero vamos saliendo, y se nos va invitando, a tomar conciencia otra vez, pero, creo que es válido perderse, claro, nos vamos a perder muchas veces, estar desesperado, sí, sí, y está bien, sí, y que, que, que necesario aceptar, que podemos tener miedo, que no es fácil, que no sé, que hay incertidumbre, es muy noble decir, no, no sé, tengo miedo, no sé, no sé cómo lo voy a hacer, pienso que lo tengo que hacer solo, lo entrego, no es verdad, estoy en unión, estoy en unión, estoy sostenida, y está muy bien perderse, lo importante es regresar, está muy bien perderse, si nos perdemos, siempre hay algo que ver ahí, también, hay que entregar algo ahí, como dicen los comentarios, en cada crisis, mueren partes de nuestro ego, para poder conectar con nuestra luz, absolutamente, pienso que si, que si vamos a esos espacios, tenemos que ver algo, hay algo que entregar, hay algo muy grande que entregar, y necesitamos estar en crisis, porque si a veces no estamos partidos, no lo entregamos, sí, cierto, la crisis nos humaniza, nos hace humilde, mucho, mucho, qué lindo Fabiana, ay Javi, qué lindo, gracias, me diste un regalo gigante, y tú a mí, y a todo el resto del mundo, que nos escucha, gracias, qué bello, cómo te gustaría cerrar la entrevista, agradeciendo, ahí está, el otro secreto, de cómo conectar, con el amor, por más neurosis que tengamos, por más cosas que nos gusten, hay que agradecer, todas las maravillas, que tenemos diariamente, y más importante, agradecer el momento presente, quiero agradecerlo todo, y me gustaría que todos lo hiciéramos, que agradeciéramos todo, 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 y pusiéramos todo, en manos del amor, absolutamente, en una red, cogidos de la mano, unidos, porque somos uno, y no es fácil, pero como estamos unidos, podemos sostenernos, y el amor nos sostiene, y lo podemos agradecer, porque el amor es real, entonces, me gustaría agradecer, por el amor, sí, y ese amor, lo llevamos todos adentro, porque todos somos amor, y es tan sencillo como eso, tan sencillo como eso, Javi, gracias, gracias Fabiana, los que quieran saber más de ti, los que quieran, escuchar más, como, como te consiguen, claro, los invito, a mi página de Instagram, que se llama, Fabiana, para el alma, los espero, con mucho amor, ahí para compartir juntos, Fabiana, con B de bueno, con B de bueno, ok, este, perfecto Fabiana, gracias por acompañarnos, gracias Javi, por que nos escuchan, sabemos que estamos aquí, casi todas las semanas, y todas estas grabaciones, están en la página, de sanacionpodcast.com, y en todas las plataformas, de redes sociales, bajo sanación podcast, así que, gracias Javi, gracias a ti, y por favor, nos mantenemos en contacto, pero por supuesto, hay muchas cosas buenas, que se pueden dar, absolutamente, un abrazo al alma, de todos, igualmente, chao, chao, saludos,